Así como una rosa que está empezando a florecer Así la juventud está empezando a vivir Así es el creyente que está empezando a caminar Así todo es hermoso, es alegría Porque creo en Jesús, no puedo explicarte No tengo palabra, todo es muy distinto Lo que siento en mí, Dios está conmigo Él cambió mi vida, puedo yo decir Cristo vive en mí Así como una rosa que está empezando a florecer Así la juventud está empezando a vivir Así es el creyente que está empezando a caminar Así todo es hermoso, es alegría Porque creo en Jesús, no puedo explicarte No tengo palabra, todo es muy distinto Lo que siento en mí, Dios está conmigo Él cambió mi vida, puedo yo decir Cristo vive en mí